¿Qué es lo que piensa cada uno de los sexos en este caso? La conquista amorosa se basa en una serie de emociones y conductas que tienen como fin conocer al otro, conocerse también uno mismo en esta nueva historia amorosa y simultáneamente configurar de alguna manera un vínculo, ¿no? Pero sin embargo, por más original y sorprendente que sea la experiencia, también hay preocupaciones y hay miedos que se van reiterando, sobre todo después de haber tenido un recorrido amoroso con algunas decepciones. Entonces, hay como estereotipos sociales que se anteponen en la percepción del otro y que condicionan también el devenir del vínculo en un narcisista, en un histérico, en un nene de mamá, en un pesado.